en el kpop existen dos lados el lado donde una persona ama a su grupo favorito y el otro lado donde una persona quiere dejar mal a un grupo pero existe este tercer lado ese tercer lado oscuro que cada día nos está sorprendiendo y que está asustando a los nuevos fanáticos de este género musical pero sobre todo otros fanáticos comienzan a defender estas actitudes enfermizas ya conocimos a dos personas que están totalmente mal de la cabeza para hacer públicos sus privacidades pues es ahora un tercer personaje que nos está mostrando algo mucho más allá de lo que hemos visto estos vídeos que ves ahora mismo de la integrante de itzy integrantes de gfriend integrantes de momoland integrantes de aoway hasta integrantes de black pink parecen simplemente unos unboxing o simplemente un fanático observando a su artista favorita pero en la realidad es bastante asquerosa sinceramente esto se podría decir que es un fetiche con las imágenes y fotografías de las integrantes de los grupos más populares de kpop sin embargo esta no es la primera vez que existen vídeos así hay fanáticos del anime más conocidos como otakus que les encanta ver y hacer esto con sus personajes y figuras de anime esto no es normal esto es estar enfermo por obvias razones los fanáticos de kpop ya sea del grupo black pink twice momoland entre otros están totalmente indignados con lo que está pasando de hecho los mismos fanáticos de kpop me mandaron la información para crear este vídeo pero regresando al tema es acaso que existe alguna solución para este grave problema enfermizo entre fanáticos del kpop lamento decirles que ya no existe una solución cada día están saliendo más vídeos extraños de los propios fanáticos de kpop y eso decepciona mucho en que vivamos en un mundo tranquilo pero en realidad el mundo está perverso el día de ayer fue la chica del army boom hoy es esta persona con un fetiche extraño hacia las idols del kpop y mañana no sabemos qué será pero si sabemos que será peor como uno de los seguidores del kpop mi único consejo es ama y respeta a tu idol y evita personas que quieran dañar la imagen del kpop deja tu opinión en la caja de comentarios regálame un like y suscríbete a mi canal quisieres llevarte el álbum de black pink y de twice por el especial de los 200 mil seguidores de otito mola regalaré el álbum kill this love y fancy you completamente originales más un premio sorpresa sólo tienes que estar suscrito a mi canal y activar la campana seguirme en instagram y seguirme en smith y no olvides compartir este vídeo en todas tus redes sociales y para llevarte el premio sorpresa deberás crear un blog dedicado a mi canal ahora que sabes todos los requisitos mucha suerte gracias por ver la y comenta comparte y suscríbete te mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo nos vemos